La sensación que me dejó es una sensación muy linda, es algo que no te lo puedo decir porque fue muy lindo entrar a la cancha y sentir que la gente cantaba, se me gustó la piel de gallina de la canción que tenía y de ver la gente que tiene San Lorenzo y no, creo que no es una presión, presión reemplazar Robo Parín, es algo lindo Hola chicos, acá para DeporTV Primero a Marcos, si las expectativas, que es lo que estuvieron hablando de ustedes también que es lo que se plantean para este año y para Rodrigo, si suena con la posibilidad de jugar contra Blanca en el sábado Bueno, creo que las expectativas es ganarnos un lugar en el equipo es tener la chance de jugar la mayor cantidad de partidos y ganar algo para el club Y obvio que mi sueño también, después de debutar en primera, sería jugar un clásico y nada más lleno que hacerlo ahora, que recién estoy empezando y para ver dónde estoy parado y ver lo que quiere el técnico y después las decisiones las toma él, a quién pondrá, a quién no y esperemos, ojalá que sí Chicos, preguntarles sobre todo por el estilo de Pablo de trabajo me imagino que todas las inferiores habrán tenido muchas pretemporadas más metidas en lo físico que en lo futbolístico ¿Qué significa para ustedes entrenar y tener la pretemporada con primera y teniendo tanta participación con la pelota en el campo? Arrancando por Montoya La verdad, la pretemporada de primera, nada que ver con tercero hago inferiores, el ritmo, las cosas que tienes, los privilegios que tenés es el primero y todavía no conocen a los botillos Me encantó, siempre botines Es muy diferente, como decís, de inferiores a pasar acá es muy intenso, trabajamos demasiado en eso como dice Pablo, ser insoportables y bueno, esto va a salir bien Nada, es como decís vos, que es una pretemporada muy distinta a todas porque en todas las pretemporadas se ve que esto es físico, físico muy poca la pelota, pero ahora con Pablo lo que él quiere es tener la pelota y como dijo Marcos, es insoportable A mí es la primera vez que me toca hacer una pretemporada de esta manera penso que está muy buena porque el técnico le propone algo y trabaja hasta conseguirlo Hacemos la última pregunta Específicamente para Marcos y Rodrigo En la salida ha pasado y obviamente les va a pasar que saliendo con la pelota al pie el otro día en el partido se la robaron, la entregaron mal y tuvo algún ataque independiente Tuve la suerte de estar y Guedes no los retaba no sé si les dijo algo después, los apoyaba parecía en la idea, en arriesgar y salir de esa forma pero como se sienten ustedes, como se sienten ustedes con esta idea de Guedes más o menos nos preguntaban antes, pero si se sienten cómodos si cierran de entrenar así o si están incorporándose a la idea y prefieren de vez en cuando reventarla y reacomodarse No, lo que pidió Pablo es, lo peor marcarse, salir con la pelota, salir para adelante y él nos dijo, si prefería que nosotros la pierdamos, tratamos de ir para adelante y quedarnos un pase que es lo que él nos decía Bueno, a mí me gusta porque es mi historia del juego de salir jugando me gusta mucho salir jugando y es un beneficio para mí lo que nos dice Pablo es que es que la perdamos, como dice él, saliendo jugando que tirando un pelotazo, que arriesguemos Chicos, muchísimas gracias, se los vio también con la pantalla